Bienvenidos sean todos aquí un nuevo video Este es un video colaborativo con mi amiga Cintia Quiñones Les dejaré el enlace en la cajita de descripción para que pasen a ver que realizó ella Nuestro tema de esta vez fue las uñas acrílicas glow Dark glow, algo así, que prenden en la oscuridad Y pues este acrílico que estoy aplicando precisamente es el que tiene el protagonista Porque es el que prende en la oscuridad Esos tips los vende Jay Art Ella los vende en México Para las chicas de México que gustan los acrílicos Perdón, los tips como los que estoy utilizando Siempre me preguntan y me preguntan siempre donde los pueden conseguir Ahí está, dejaré en la cajita de descripción el canal de ella Para que la busquen y le pregunten por los tips Ella los vende Y aquí estoy aplicando como base en mi uña Este acrílico que se llama Shine Up De la colección Makeover de Fantasy Nails Este, pero yo antes ya había preparado mis uñas Chicas, quiero comentar, platicarles rapidito Yo, este, limpié mis uñas con el buffer Nada más Pegué mi tip Apliqué mi Protein Bond de Organic Dos capas Puse mi acrílico cristal Y ahora ya, como pueden ver mis uñitas Este, se mira que ya tienen acrílico Tienen acrílico cristal Y este, ahora voy a aplicar el acrílico de, de colorcito Este rosa brilloso que me encantó de la colección Makeover de Fantasy Nails Y después encima aplico el glow Este acrílico que brilla en la oscuridad Me lo regaló mi amiga Martina Bueno Ella los vende Dejaré su Facebook para que la busquen y pregunten cuánto se los da Si quieren precisamente este Este, pueden preguntarle por el glow número 12 Como está en la tapaderita Y ella les va a dar información Aquí, como ustedes pudieron ver Estoy haciendo mi mano derecha Con mi mano izquierda Y este, y pues sí, este Ya tengo un poquito más de práctica Al principio era más torpe mi manita Pero por eso me ven que le limpio demasiado En los laterales Porque yo, este, siento todavía mi mano muy torpe Entonces sí, me pongo a limpiar Porque, chicas Este, estoy haciendo un pequeño experimento A ver qué tal Como les comenté Apliqué mi acrílico cristal Y estoy aplicando este en capas muy, muy delgadas Casi para tratar de dejarlas perfectas Porque no voy a limar No quería limar No quiero limar Este, este proceso de limar Se me hace muy tardado, aburrido Y este, no sé Me lo voy a brincar Voy a encapsular Con gel Y ya les platicaré En mis videos futuros Cuánto me duraron mis uñas Si se me desprendieron O si se levantaron A consecuencias de no haber limado Ya les platicaré En un futuro Pero sí No limé Ni pulí Ni nada Solamente lo único que hice Fue dar forma con mi lima A los laterales Y la punta Para dejarla bien cuadradita Y este Y pues fue todo Encapsulé con gel de lámpara Este gel que les recomiendo Está buenísimo Está grueso No ocupa Limpiarse en lámpara Cuando sale de lámpara Ya cuando sale de lámpara Ya está listo Y tiene un brillo bien hermoso Y está grueso Este gel Lo venden en la tiendita De Los Ángeles Que tanto les menciono Por si gustan pasar por allá A ver qué tal Les parece Si les gusta Me dejan un comentario Así quedaron todas Me encanta el acrílico El brillo que quedó Me hubiera gustado Dejarlas así Pero este No sé Tenía la idea De encapsular con el gel Y ver qué tal Me duraban mis uñas Porque como les comento No limé Más que mi uña natural Con el buffer A ver cuánto me duran Pues así Las meto a lámpara Y salen Y como les comenté Este limé Después de aplicar mi gel Limé Y luego limié Y después Apliqué de nuevo Mi gel Para dar dos capas Porque estaba encapsulando Con gel Y este gel Como les menciono Está grueso Me encanta su consistencia No lo he tratado Fíjense que traigo ganas De tratarlo En una uña esmaltada A ver si se quebra Y ya les platicaré Pero por lo pronto Estoy haciendo Este experimento A ver si me funciona No lo sé Ya les platicaré Y pues Cambiando de tema Chicas Quisiera darles Mucho Las gracias A todos Los que se han suscripto A mi canal Son bienvenidos Yo quiero comentarles Que no soy Una experta Comparto Como están Mirando ahorita Mis experimentos Mis experiencias Los comparto Con ustedes Pero aquí Todos aprendemos Juntos Y muchos Muchos de ustedes También me dan Consejos Que yo sigo Y llevo A práctica Así que de verdad De corazón Muchísimas gracias Por estar aquí Y todos los que me siguen Desde mis inicios Gracias por su apoyo De verdad Los quiero Los quiero Y bendiciones Para todos Aquí voy a aplicar Primer Chicas Porque Voy a poner Mi resina Y voy a pegar Unas piedras Bastantes grandes Que se me antojaron Ponerme Yo sé que son Difíciles de andar Más en la vida De uno Cotidiana Pero no sé Este Tenía muchas ganas De usarlas Pero este Se me ocurrió Una idea Voy a Enteparlas Con el Con este Tape Que usan Cuando se cortan Con eso Me las voy A entepar Cuando vaya A trabajar O cuando me vaya A tener una actividad Donde no quiero Que se maltraten Y este O que no quiera Que se me enreden O que vaya a peinar A mi niña Con eso Me las voy A entepar Para que no se me Para que no me estorben Y no se me caigan Así que pues Ya les contaré Cómo me fue Con este set Si me dura O no Pues esas piedras Están hermosas Chicas Me las regaló Mi amiga Jennifer La que vende Los tips Allá en México Muchísimas gracias Mi hermosa Un saludo Para ti Y también Aprovechando Mis saludos Hay varias personas Que me han pedido Saludos De todo corazón Y quiero mandárselos A Jenny Candelas A Brenda Garibay Y a Joana Carolina Del Salvador Muchísimas saludos A ustedes Chicas Que me los pidieron En este En un mensajito Y pues Ahí está Dios me las bendiga Y así se miran Mis uñitas No estaba tan oscuro El cuarto donde yo estaba Pero así Cómo se ve Y al final Al final Les dejo una fotito En un cuartito Más oscuro A mí me encantaron Me encantó El brillo Las piedras Me encantaron Y lo que más me encantó Es que casi no tardé Haciéndome este set Bueno Esto es todo Muchísimas gracias Por estar aquí Las quiero mucho Y las miro Muy pronto Adiós Más oscuro Más oscuro